¡Astrolabio! Navegando el océano cósmico. Un viaje semanal que nos orienta en el universo. Con la conducción de José Luis Ormaechea, la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Manjín. Astrolabio. Navegando el océano cósmico. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, sumario del día de la fecha. Contame, José Luis, ¿qué tenemos? ¿Personaje? Leonard Euler. Euler. Ya nos vamos a enterar con la grajea que es lo que hizo. Bueno, seguimos con el recorrido por los observatorios astronómicos de la República Argentina. Hoy nos toca infaltable, si uno hace un recorrido por la astronomía argentina, infaltable el observatorio astronómico de Córdoba. Uno de los más importantes del país, ¿verdad? El primero, más antiguo de los observatorios astronómicos de la República Argentina. Tercer cuadrante, vamos a hablar, no está muy relacionado, pero hay algunas cositas interesantes que vinculan la astronomía con algo de plenísima actualidad. Así es, un evento, el evento deportivo más importante junto con el mundial de fútbol que son los Juegos Olímpicos. Así es, así que vamos a tratar de ver qué puntos de contacto hay entre la astronomía y los Juegos Olímpicos en los que nos está yendo, bueno, en algunas cosas bien, en algunas cosas más o menos, y en algunas, alguna que otra mal. Es fútbol mejor nobleas, ¿no? Lo típico de nuestro país. Y por último, el último bloque, como siempre, va a estar dedicado al cielo de la semana, a ver qué nos depara, cómo está la luna, cómo está el conejo, ¿eh? El conejo. Así que, bueno. Que Elizabeth lo pudo ver esta semana. Así dice, según dice. Después vamos a tomarle un pequeño examen a ver si es cierto. Ajá, buenísimo. Muy bien. Adelante, entonces. No se sabe bien quién fue el inventor original del astrolabio. Los marineros musulmanes a menudo lo usaban también para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca. El astrolabio más antiguo que se conserva fue construido por el astrónomo Persa Nastrullus hacia el año 927 y se conserva en el Museo Nacional de Kuwait. 106.9 Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. Según la Real Academia Española, un astrolabio es un instrumento usado antiguamente para determinar la posición de los astros. ¿Me dice el nombre de este personaje? Leonard Euler, matemático y físico. ¿La nacionalidad? Suizo. ¿Su fecha de nacimiento? Nació el 15 de abril de 1707. ¿Y de qué se lo acusa este viejito? De ser el matemático más importante del siglo XVIII y de todos los tiempos. Mira usted. Con tan solo 23 años, ya impartía clases en la Universidad de Basilea y formaba parte de la Academia de Ciencia. Euler fue el encargado de introducir el concepto de función matemática que ofrecía mayor comodidad frente a los métodos de cálculo infinitesimal. También introdujo la notación moderna de las funciones trigonométricas, el número E, que representa el símbolo para las sumatorias, la letra I, para los números imaginarios y la famosa letra pi. Los polinomios, las constantes y las fórmulas que conocemos se lo debemos al querido Euler. Por si fuera poco, en el campo de la geografía, fue el autor del primer teorema de Graf. Se calcula que sus obras completas podrían ocupar entre 60 y 80 volúmenes. ¿Tiene algo? ¿Un cráter? Efectivamente, tiene un cráter. Tiene un cráter pequeñito. Ajá. ¿Pequeñito Euler? Con todo lo que hizo. Sí, pequeñito Euler, con todo lo que... Con lo importante que es un cráter de 28 kilómetros de diámetro, 2.240 metros de profundidad. Los cráteres de la Luna son bastante profundos, ¿eh? 2.000... Está bien, si uno compara el diámetro con la profundidad, dice, bueno, más bien chatito, pero 2.200 metros de profundidad es un señor cráter, ¿eh? Pero bueno, hay otros personajes que tienen cráteres más grandes, ¿eh? El cráter dedicado a Euler está en medio del cuerpo del conejo. O sea, si nosotros desde Río Grande, por ejemplo, miramos la Luna, va a estar del centro un poquito abajo, un poquito a la derecha. Ahí está el cráter dedicado a Euler, no es visible a simple vista, pero con un telescopio de mediana potencia se ve claramente y presenta un pico central. La verdad que, como bien dijiste, Fernando, es un personaje muy importante de la astronomía. Y tal el caso de Lagrange, del cual fue contemporáneo, un poquito más grande es Euler, tiene unos años antes. De hecho, Euler lo ayudó a Lagrange, o fue quien introdujo a Lagrange en algunos círculos académicos importantes, como la Academia de Berlín. Mirá vos. Así que Euler era un poco más grande. Euler trabajó mucho en mecánica celeste. ¿Qué es la mecánica celeste? Vos me dirás, cuando se descompone un astro, va el mecánico y lo arregla. No, bueno, la mecánica celeste tiene que ver con la dinámica de los cuerpos en ese entonces solo del sistema solar. Ahora, tal cual hablamos en el último programa, en la entrevista con el doctor Daniel Garpintero, estamos aplicando la mecánica celeste a exoplanetas, ¿no? Pero bueno, en la época de Euler, la mecánica celeste todavía no había sido plenamente desarrollada, y Euler fue uno de los grandes impulsores de la mecánica celeste. ¿Y de qué manera lo impulsó este campo? Haciendo matemática, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Haciendo matemáticas. Se sentaba, empezaba con sus ecuaciones dinámicas, todo a partir de Newton, ¿no? Pero Euler, Lagrange y otros fueron los que dieron el impulso definitivo a la mecánica newtoniana, ¿no? Una de las primeras cuestiones que determinó Euler a través de sus cálculos y de sus ecuaciones, porque ¿sabés qué? Por una enfermedad estuvo 17 años ciego. ¿En serio? Así que vos fijate, un astrónomo ciego, pero sin embargo, en esos 17 años, él en ningún momento dejó de trabajar en astronomía. Bueno, toda una lección de vida, ¿verdad? La de Euler, además de ser un genio con los números. Y te decía, lo primero que descubre Euler es que, digamos, siguiéndolo a Kepler, él decía, bueno, fenómeno, un cuerpo que se mueve bajo la acción de otro cuerpo central describe una elipse, ¿no? Las órbitas son elípticas, eso ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces y lo seguiremos repitiendo. Hasta el final de los tiempos. Pero lo que dice Euler, lo que descubre Euler, dice, pero esta elipse no es en torno al cuerpo central, es en torno al varicentro de ambos cuerpos. El varicentro es el centro de masa de todo el sistema. Es como de todo el planeta, de un planeta específico. Imagínate, imagínate la Tierra y la Luna, ¿no? Y vos decís, la Luna orbita alrededor de la Tierra. Sí. Es cierto. Pero lo que ocurre en realidad es que la Luna orbita alrededor del varicentro del sistema Tierra-Luna. Que, como la Tierra es bastante más grande que la Luna, el varicentro cae en algún lugar dentro de la Tierra misma. A su vez la Tierra también se mueve respecto a este varicentro, a este punto central del sistema Tierra-Luna. Pero como este punto está dentro de la Tierra misma, lo que genera esto es un movimiento como de bamboleo. Por eso la Tierra se aparta brevemente del plano orbital respecto al Sol, a causa de este movimiento en torno al varicentro del sistema Tierra-Luna. Y hay un varicentro, así como hay un varicentro Tierra-Luna, Sol, con los demás planetas, ¿o no? Exactamente. Muy bien, Fernando. Hay un varicentro del sistema solar, que también cae adentro del Sol. Porque, digamos, la gran parte de la masa del sistema solar está en el Sol. Hay un ejemplo muy interesante, que es el sistema Plutón-Caronte. ¿Plutón-Caronte? Plutón-Caronte, porque Caronte es el satélite natural de Plutón. Pero es un satélite natural bastante grande comparado con el tamaño de Plutón. ¿Más grande que Plutón? No, no es más grande, pero por ahí anda. Es decir, que el varicentro del sistema Plutón-Caronte no cae en Plutón, cae fuera de Plutón. Entonces, lo que ocurre en realidad es que Plutón y su satélite Caronte ambos orbitan en torno al varicentro. Mirá vos. Es como, es más bien, es más, más que un sistema planeta satélite, es como un sistema planetario doble. Así que, bueno, Euler no solo, o sea, desarrolló la teoría de la Luna, igual que Lagrange, hizo contribuciones importantísimas. Y aplicó sus conocimientos a la órbita de los cometas de 1680 y 1774. Esto es importante, Fernando, porque no basta con agarrar un papel y hacer cálculos y cuáles, cálculos, ecuaciones y derivar otras expresiones. Después hay que demostrarlo con la observación. Y Euler lo hizo. Qué bien por él. Muy bien. Esta semana, ¿miraste la Luna? Fuente de inspiración de poetas y artistas, La geografía de la Luna nos ofrece en cada fase un mundo lleno de montañas, cráteres, mares y grietas. Todas han sido fotografiadas y tienen nombre. En Astrolabio te contamos dónde están y cuándo verlas. 106.9 Vinculando experiencias Si estás en la calle, estás trabajando o estás estudiando, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp. 02964-540097 Podés mandarnos un audio, fotos, videos o lo que quieras. Comunícate. 02964-540097 En Astrolabio, la Luna nos marca el rumbo, nos orienta y entretiene. El OAC, Observatorio Astronómico de Córdoba, fue fundado en 1871 y creado por iniciativa del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Su primer director designado fue el astrónomo norteamericano, el doctor Benjamin Gould, contratado a fines del siglo XIX. Durante la construcción, el doctor Gould se dedicó a la determinación de la posición y brillo de todas las estrellas visibles a simple vista. Esa obra se denominó Uranometría Argentina y fue aclamada por el mundo científico. El OAC publicó un catálogo de 613.718 estrellas, siendo hoy la base y punto de referencia obligada en la historia de la astronomía mundial. El Observatorio Astronómico de Córdoba es un centro de investigación científica, docencia de pre- y posgrado, y realiza además actividades de extensión a la comunidad. Bueno, muy bien. Siguiente, próximo bloque de Astrolabio. Como siempre, estamos haciendo una recorrida por los observatorios de la República Argentina. Ya hemos visitado a través del ETER el OASFA. Hemos visitado también el Pirocher. Estuvimos hablando con la directora del IAFE. Y si uno hace una recorrida por los lugares donde se hace astronomía en la Argentina, hay una referencia infaltable, que es el Observatorio Astronómico de Córdoba, el decano de los observatorios argentinos. Y para que nos hable de ello y de su actividad, estamos en contacto con el doctor Mario Sgro, investigador del Observatorio de Córdoba. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te agradecemos muchísimo que nos atiendas, porque, bueno, como bien has escuchado en la introducción, es importante para nosotros ir dando a conocer a la audiencia los lugares de la República Argentina donde se hace astronomía. Y, bueno, el Observatorio de Córdoba es el primer observatorio con que contó nuestro país. ¿Nos podés agregar algo más a esta interesante historia del Observatorio Astronómico? Sí, bueno, como vos bien dijiste, el Observatorio Astronómico de Córdoba fue el primero en Argentina. Fue fundado en el año 1871. Ahora, el próximo 24 de octubre va a cumplir sus primeros 145 años, así que va a estar de fiesta. Y, bueno, es un centro importante de investigación en esta rama de la ciencia. Claro. Bueno, ¿cuáles son las ramas de la astronomía que en principio se cultivaron allí en el observatorio, allá en el siglo XIX? Bueno, cuando se fundó el observatorio estaba pensado para hacer un mapeo de las estrellas del hemisferio sur. Se conocía por aquella época bien las estrellas que se pueden observar del hemisferio norte, pero no del hemisferio sur. Entonces, en aquel momento, Benjamin Gould, junto con Farmiento, bueno, se pusieron en campaña para crear este observatorio. Después, otra de las ramas más importantes fue la parte astrofísica, que es cuando se plantea ya la construcción del telescopio de Bosque Alegre para estudiar más las propiedades físicas de las estrellas. Claro. El observatorio de Bosque Alegre, que depende del observatorio de Córdoba, ¿en qué fecha se inauguró? ¿Te acordás? Eh, sí, el... ¿Aproximadamente el año? Sí, en el año 1940, aproximadamente. 1940. Y si mal no recuerdo, ¿tiene un reflector de un metro y medio, más o menos? Sí, el telescopio más grande es un telescopio reflector de 1.54 metros. Sí. Y además existe un telescopio secundario, un poco más chiquito, de 76 centímetros, que se está reponiendo a punto ahora para poder realizar investigaciones también con ese telescopio. La estación de Bosque Alegre está activa aún en día, ¿verdad? Sí, la estación de Bosque Alegre actualmente, bueno, si bien el telescopio es, si se quiere, chico en comparación a los grandes instrumentos que hay en el mundo, todavía actualmente se sigue utilizando para hacer investigaciones con gente de acá del mismo observatorio Corning o de afuera. Claro. Y el tema principal de que se están tratando es la detección de, por estudio de planetas extrasolares. Ah, de exoplanetas. Y también de cuerpos menores del sistema solar. Ah, ¿están haciendo un programa de asteroides? Así es. ¿Están llevando adelante? Ah, qué interesante. Hay gente que se dedica a la reconfirmación o al descubrimiento de cuerpos menores. Ah, qué interesante, qué interesante. Vamos a, lo vamos a apuntar para más adelante. Yo estimo que en 1940 un reflector de un metro y medio en el hemisferio sur ha sido una cosa muy importante para la astronomía mundial y principalmente para la astronomía argentina, ¿verdad? Sí, sí, bueno, en aquella época sí, y en verdad, bueno, el telescopio se empieza a programar al principio de este siglo, pero por cuestiones de... Como siempre pasa. Como siempre pasa, se terminó inaugurando, bueno, como 30 años después. Claro. Entonces, cuando, en el momento que se planeó su construcción, iba a ser uno de los telescopios más grandes del mundo. Más grande del hemisferio, ajá, claro. Pero, bueno, ya después pasaron los años y fue, no fue el más grande del mundo. Claro. Pero, bueno, igual sirvió para realizar investigaciones de gran impacto. Claro, así es. Hoy, ¿cuáles son las líneas de trabajo principales en el Observatorio de Córdoba? Bueno, sí, el Observatorio tiene un amplio abanico de ramas que se investigan. Hay gente que investiga cuestiones que tienen que ver con estrellas, con planentes extrasolares, como él contaba. Hay gente que está dedicada más a la parte de la estructura de la galaxia. Hay gente que trabaja en la estructura en gran escala, que es ver el universo como un todo y estudiar propiedades en la institución de materia, por ejemplo. Hay gente que se dedica a cómo es la formación y evolución de galaxias. Hay varias ramas, muchas ramas que se estudian dentro de la astronomía. ¿Cuál es la rama que cuenta con más investigadores allí en Córdoba? Bueno, ahora lo que más está teniendo gente es la parte estragaláctica, la que estudia y la estructura en gran escala. Ah, mira vos. Es lo que les contaba, que es lo que estudia el universo como un todo. Son las ramas que más se están desarrollando ahora. Ajá. Si bien el observatorio astronómico es históricamente un centro de excelencia en la parte estrofísica. Claro. Es más, el estudio de las estrellas. ¿Vos en qué grupo estás trabajando? Yo trabajo en la parte de estructura en gran escala. Ah, qué interesante. Qué interesante. ¿Qué nos podés contar sobre tu trabajo o el de tus colegas en ese grupo? Bueno, nosotros trabajamos principalmente con simulaciones numéricas y con grandes catálogos de galaxias. Ajá. Las simulaciones numéricas son lo que nosotros conocemos o podemos llamar experimentos. Sí. Nosotros los astronómicos no tenemos el privilegio de poder realizar experimentos en vivo con nuestros objetos de estudio. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer los experimentos a partir de computadores. Claro. Entonces nosotros realizamos simulaciones de lo que sería la evolución y formación del universo o de una porción del universo en gran escala. Y allí estudiamos propiedades. Yo particularmente me dedico a estudiar la distribución espacial de las diferentes estructuras que hay en el universo. Y desarrollamos modelos analíticos que permitan describir esta distribución de materias. Y a su vez, sobre esto que uno hace como experimentos en computadoras, contrastarlo con los resultados que uno observa en los grandes catálogos de galaxias. Ajá. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te habla Fernando Alancay. Bueno, contabas un poco que en octubre están de festejo ahí en el observatorio y qué actividades se realizan o tienen planeadas hacer para su aniversario y qué proyectos hay a futuro en general y también en la rama en que vos trabajás. Sí. Bueno, en octubre generalmente tenemos festejos más bien locales. Hay una conferencia, va a haber una conferencia invitada, que se llama la conferencia de Google de algún astrónomo o físico sobre algún tema relevante. Y los festejos son más bien locales acá entre nosotros. Después, el observatorio tiene muchas actividades en cuanto a la divulgación y a la extensión. Ahora están realizando unos cursos para maestros de escuelas secundarias, profesores de escuelas secundarias, que es aportar elementos de astronomía para la enseñanza de la ciencia en las escuelas secundarias. También tenemos, hay unos cursos que se están dictando para adultos mayores, que estamos conociendo el cosmos. Sí, entonces que en conjunto con Upani se realizan estos cursos y, bueno, para que la gente adulta se pueda acercar un poco al conocimiento del cosmos. Después, otra de las actividades y que es bien importante que se van a desarrollar ahora en septiembre es la Olimpiada Argentina de Astronomía, de la cual el observatorio es organizador, en conjunto con el Observatorio de La Plata. De paso aprovecho y paso el chivo para todos aquellos que se quieren inscribir. Sí, la inscripción se muestra abierta hasta el 26 de agosto. ¿De qué manera se pueden inscribir a las Olimpiadas? A través de la página, tienen el formulario. ¿La página? Del Observatorio de Córdoba, ¿verdad? No, de la Olimpiada Argentina de Astronomía. Ah, tiene una propia página. Entiendo que sí. Sí, la página es www.olimpiadas.oac.uncor.edu. Bueno, si no, pueden entrar a la página en el observatorio también y allí van a encontrar el link. Que tiene dos modalidades, una que es para escuelas secundarias y otra que es para chicos con capacidades especiales. Esta va a tener, se tiene que preparar para rendir un examen de preselección que se va a rendir en la plaza. Y después de ahí pasan a la Olimpiada. Ah, muy bien. Muy interesante. Y dentro, bueno, el Observatorio tiene muchos proyectos. Ahora, una de las cosas en las que estamos, o está más involucrado, es desarrollando un sitio de observación en el norte argentino. No sé si escucharon hablar de, hay un proyecto que se ve en Cerro Macón, en Salta, que Argentina fue candidato para instalarse en el telescopio más grande que se va a instalado en el planeta. Un telescopio de 30 metros. No salió seleccionado, pero el observatorio sigue estudiando el sitio y realizando mejoras en infraestructura para poder instalar allí un telescopio con sistemas científicos. Ajá. ¿Sería un telescopio, digamos, financiado al 100% por la República Argentina o también sería cooperación internacional? No, en realidad el sitio tiene, hay varios proyectos también, uno con Brasil, otro con Estados Unidos, para instalar diferentes instrumentos ahí. Bueno, muy bien. Volviendo, Mario, a tu línea de trabajo, me había quedado una preguntita ahí flotando respecto a la distribución de estas estructuras. Cuando vos decís estructuras, ¿te referís a grupos de galaxias? ¿A qué te referís? Bueno, si uno ve un catálogo de galaxias o una de estas simulaciones que nosotros hacemos, el universo en gran escala parece como si fuera una telaraña. Ajá. En esta telaraña uno detecta regiones de materia muy concentrada, que uno puede identificar como nodos, después identifica otras regiones que parecen filamentos, y después hay grandes regiones donde no hay nada, grandes vacíos. Claro. Entonces, de estos nodos que nosotros llamamos halos de materia oscura, hay de diferentes tamaños. Sí. Porque el crecimiento de cómo es la formación de estructuras es, nosotros decimos que es un crecimiento jerárquico, porque primero se forman estructuras pequeñas. Sí. En el universo primordial, se forman estructuras pequeñas, y estas pequeñas estructuras después van evolucionando, van colisionando entre ellas, y van formando estructuras más grandes. Ajá. Y, bueno, forman estos vales de materia oscura, que pueden, a su vez, albergar una o varias galaxias, y formar los cúmulos de galaxias que vos nombrabas. Ajá. Y también están los filamentos, y también se forman otras cosas que son, se conocen como, si se quieren, paredes, que son distribuciones en materia así más laminar. Ajá. Eso es lo que nosotros conocemos como las estructuras de primordial. Y esa, y esa materia laminar, que, que son, este, y átomos o, y o moléculas, o son objetos estelares, o son agrupaciones estelares. Bueno, eso es, hay de, hay de, de todo, principalmente, como nosotros entendemos ahora el cosmos, el universo, sabemos que existe, la mayor cantidad de materia que existe es materia oscura, materia que no podemos ver. Ajá. Solamente la, la detectamos por, eh, su, influencia en el, la materia visible, material bariónico, como nosotros decimos. Claro. Material bariónico, se ven en las galaxias, las estrellas, el polvo, todo eso es material bariónico. Sí, sí. Entonces, esas estructuras, están formadas tanto por materia oscura, como por material bariónico, entonces, estrellas, gas, polvo. Muy interesante, muy interesante, así que ya lo estamos apuntando para otro programa, para otro programa de Astrolabio. Por supuesto. Porque es un tema que, que queremos seguir profundizando. Bueno, Mario, ha sido muy amable y ha sido muy clara y muy interesante tu, tu exposición. También, eh, Fernando, ¿te quedó alguna preguntita por ahí? No, no, para nada, por supuesto, desde ya que esperamos hacer futuras comunicaciones con el Observatorio Astronómico de Córdoba, en vista, justamente, también, de su aniversario, a ver. Claro, en octubre, lo vamos a apuntar. Y, además, creo que también nos llevamos una idea bastante acabada de la actividad allí en el... Ah, una preguntita. En alguna época, ustedes estaban llevando adelante un programa en la Antártida. ¿Eso continúa? No, sí, actualmente no continúa. Bueno, eso se hizo una expedición para caracterizar la Antártida como sitio astronómico. Uno, uno, como les contaba recién, que la Argentina había sido precandidata para instalar el telescopio más grande del mundo. Sí. Para instalar este instrumento, que son muy costosos, uno tiene que encontrar un buen lugar. Ajá. Uno tiene que decidir cuál es el mejor lugar para instalar este tipo de instrumentos. Entonces, no para este caso en particular, pero en aquella época se estaba estudiando la Antártida, caracterizándola. Uno tiene que estudiar cómo es la atmósfera. Sí. Cuál es, qué cantidad de días están despejados. Sí. Cuál es la turbulencia que hay en la atmósfera. Sí. Entonces, sí, el observatorio astronómico y, en particular, el IATE, que es el instituto donde desarrollaron las actividades, estuvo involucrado en ese sur. Muy bien. El observatorio astronómico de Córdoba en la ciudad de Córdoba, capital. Muy bien, ya los visitaremos. Muchas gracias. Muy bien, estábamos hablando con el doctor Mario Osgro, investigador del Observatorio Astronómico de Córdoba, el decano de los observatorios de la República Argentina. Esta vez no estoy en ningún lado, mi espina clavada en el costado y yo. Todo me resulta complicado, eclipsado por tu brillo dorado. Por eso estoy piezo frente a una luz extraña, con los ojos abiertos como un dos de oro. Mahoma ya se fue a la montaña, se fue para encontrar algún tesoro o un eclipse en el Lunapark. Eclipsé de alta mar. Parece que ha perdido la visión del tercer ojo y los otros dos no quieren mirar. Mirar al eclipse de frente, sacando techo a un maltrecho. Voy a girar la manteca por la ventana, invitarte a caminar por el techo. Hasta mañana. Hasta mañana cuando te llamé de nuevo, desde cualquier teléfono rojo. Miré tanto al eclipse como pude ir, que perdí la visión del tercer ojo. De nuevo voy a quedarme a mirar, la luz de la luna brillando en el mar. Con los ojos rojos de tanto fumar, la pipa de la guerra y de la paz. En el eclipse en el Lunapark, eclipse de alta mar. Eclipsado por la madrugada, sigo despierto sin hacer nada. Lástima del látigo invisible, soy tan sensible a tus látigos. Muy bien, estábamos escuchando Eclipsado, de Andrés Calamaro. José Luis te pregunto, ¿hay un eclipse próximamente o no? Uy, que yo recuerde, ¿no? Bueno. Sí, o sea, recordá que hay mínimo dos eclipses al año, dos de luna, dos de sol, hay años que hay más. No recuerdo cuándo fue el anterior, pero a partir del anterior son seis meses. Posiblemente haya... Posiblemente Calamaro haya estado mirando un eclipse mientras habrá hecho otra canción. Ah, bueno, hay que ver cuándo le escribió. Bueno, Eclipsado pertenece al Salmón, de allá al 2000, año 2000. Todos los años hay eclipse. Así que muy bien, seguimos con más Astrolabio. Eclipsado. Se dice que la cara oscura de la luna es esa cara no observable desde la Tierra. Pero esto es incorrecto, ya que no hay ninguna sección de la luna que no reciba luz solar. Debido al movimiento oscilante de nuestro satélite, desde la Tierra solo se nos oculta el 41% de la superficie lunar. Por lo que la denominación correcta es la cara oculta de la luna, y no la cara oscura. 106.9 Vinculando experiencias Durante siglos, navegantes, astrónomos y científicos, para localizar astros y observar su movimiento, utilizaban un instrumento que permitía determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Lo llamaban Astrolabio. Siempre quise saber cómo se llamaba esa canción. Qué bueno oído. ¿Y por qué estamos escuchando justamente esta canción? Bueno, ya lo adelantamos un poco en el sumario. Se puede trazar una relación con los Juegos Olímpicos, que ya arrancaron hace 10 días. Recordemos que se están haciendo los Juegos Olímpicos en Río. La delegación argentina está haciendo una gran labor allá en el país vecino. Pero nosotros nos vamos a correr un poquito de lo estrictamente deportivo. Y vamos a ver si hay una vinculación o no entre la astronomía y este evento deportivo. ¿Sabés, Fernando, que los Juegos Olímpicos, los originales, digamos, se desarrollaron aproximadamente entre el 776 a.C. y el 393 d.C. Esas son las fechas más o menos aceptadas por los historiadores, ¿no? Es una época en que la astronomía, digamos, comprende casi totalmente la época de desarrollo de la llamada astronomía griega. Ah, coincidió justo ese momento entre... No, no, no justo, pero digamos los indicios más antiguos que se tienen sobre conocimiento astronómico de los griegos data del 640 a.C. Ya los Juegos Olímpicos originales llevaban ya más de un siglo. Pero bueno, estos son los vestigios que nos han llegado hasta nuestros días. Esto no quiere decir que antes no existiera nada, ¿no? Pero es interesante, por lo menos, el paralelismo, porque ese periodo termina con Claudio Ptolomeo, digamos, el astrónomo que escribió el Almagesto. ¿El Almagesto qué es? El Almagesto es un tratado sobre astronomía que prácticamente influyó decididamente sobre la astronomía de la Edad Media. Esto, digamos, prácticamente fue superado a partir de Copérnico. O sea que desde más o menos la época en que no se llevaron a cabo más los Juegos Olímpicos originales hasta toda la Edad Media, el Almagesto, digamos, es lo que regía el conocimiento astronómico del momento, ¿no? Copérnico empieza a romper con la teoría de Ptolomeo de que todo orbitaba, de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Idea que ya hemos hablado otras veces. En algunos periodos de la astronomía griega estuvo en duda, pero finalmente se impuso, ¿no? Vos sabés que en el año 1901 algunos buceadores allí en el Mediterráneo estaban haciendo, no sé si estaban trabajando o ejerciendo el deporte y encuentran los restos de un barco mercante romano que resultó ser más o menos del siglo I antes de Cristo y lo importante de ese naufragio es que encuentran un extraño aparato, un extraño dispositivo. ¿Extraño aparato? Sí, un dispositivo que en principio no se sabía muy bien para qué servía, pero bueno, investigándolo un poquito se concluyó de que era un instrumento astronómico, ¿no? Este dispositivo se conoce con el nombre de mecanismo de Antiquera, ¿no? Mecanismo de Antiquera. Bastante complejo y... ¿Qué función cumple él? Habría servido para predecir las posiciones del Sol, de la Luna, para calcular las fases de la Luna y los eclipses de Luna, ¿no? Pero lo interesante es que en el mismo aparato hay una inscripción, Nemea, que hace referencia a los juegos griegos, a los juegos deportivos, y posteriormente en un documento que describía el funcionamiento de este instrumento se encuentran referencias a cada uno de los deportes que se practicaban en el marco de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, es muy probable, recordemos que todavía en aquellas épocas, estamos hablando siglo I a.C., ya hacía mucho tiempo que se desarrollaban las Olimpiadas, pero el problema de la determinación de la hora y del cálculo del tiempo, digamos, seguía siendo un problema del área de astronomía, ya que todavía no existían relojes o cronómetros de funcionamiento continuo, ¿no? La clepresidra servía para medir intervalos de tiempo, o el reloj de arena también servía para medir intervalos de tiempo, pero la única forma de tener una escala constante, digamos, para medir el tiempo era a través de la observación de los astros, y obviamente todos estos eventos que se repetían anualmente, de alguna forma había que decidir cuándo comenzaban y cuándo finalizaban, ¿no? Si bien, en general, en todos los sitios de la Tierra, las estaciones nos ayudan bastante para definir un momento preciso del año, digamos, siempre la astronomía fue bastante más precisa en ese sentido, entonces quizás sería por eso que este mecanismo de Antiquera se utilizaba en relación a los Juegos Olímpicos, ¿no? Sería para determinar las fechas de inicio y de final de los mismos, digo yo, esto es una elucubración propia tuya, ¿no? ¿Qué deportes aparecían? La verdad que no sé. Yo me gustaría imaginar la sorpresa que se habrán jugado. La lucha estaba, porque aparece en frisos y en esculturas, otra cosa que siempre me quedó grabado, el salto en largo también estaba, pero los competidores se ayudaban con pesos. En vez de, claro, unas bolsas conteniendo seguramente arena, entonces el competidor iniciaba la carrera y en el momento de dar el salto, digamos, el peso ese, como le agregaba inercia, obviamente cuando se elevaba y quedaba suspendido, a causa del mayor peso, mayor cantidad de movimiento, eso lo ayudaba a conseguir distancias más largas, una cuestión física, ¿no? Así que, bueno, esta es la relación entre Juegos Olímpicos. Es importante repasar, por ejemplo, qué pasó en esos años en que mientras se desarrollaban todos los años los Juegos Olímpicos, la astronomía griega seguía desarrollándose. ¿Y qué descubrimientos se hizo en esa época? Muchos, ¿no? Arrancamos con Mileto, tales de Mileto en el 640 a.C., que ya definió que existían planos fundamentales, ¿no? Es decir, el plano, ellos no sabían, pero hoy es el plano de la eclíptica, es el plano en el que parecen orbitar todos los planetas, ya tales de Mileto en el 640 lo determinó. Bueno, luego vino Platón, Aristóteles, de los que ya estuvimos hablando, y Parco, el gran astrónomo de la antigüedad, ya estamos en el 180 a.C., junto con Aristarco, contribuyeron en gran manera a ya tener una noción bastante buena del tamaño del Sistema Solar. Ni más ni menos. Estamos hablando de 180 años antes de la Era Cristiana, y Ptolomeo, ya hacia el final del periodo este olímpico, Ptolomeo, que las observaciones, que si bien eran a simple vista, se habían acumulado en tal cantidad y durante tanto tiempo que le permitieron a Ptolomeo encontrar que la órbita de la Luna era excéntrica. Esto de lo que estuvimos hablando hoy, más temprano, Claro, en el primer cuadrante. Hacia el final del periodo olímpico, digamos, Ptolomeo, un poquito antes en realidad, ya sabía que la órbita de la Luna era excéntrica. O sea, mientras se desarrollaron los Juegos Olímpicos originales, la astronomía griega siguió agregando elementos que, como dije antes, fueron la astronomía de la Edad Media. Así es. Toda la Navidad fumando a la esquina mirando el mundo correr toda mi vida pagando en tu esquina viendo a los pibes crecer aquí en mi barrio no me dejan mentir ganarte el pan, hermano, y sobreviví. Y yo me aprendí el oficio más hermoso que hay que es hacer la casa a las estrellas. Puse la radio en una sintonía grababa todo en casés todo era música de noche y de día y fue mi vida al revés no sé no sé no sé qué pasó qué pasó sólo el tiempo pasó y esto es lo que te vi una casa en las estrellas no me preocupa no me preocupa que me echen de aquí por suerte siempre me he reído de mí tengo la rabia intacta y no la pienso perder sigo loco treinta años después con lo que pude alegría buena leche y rock'n'roll fundé mi vida y el mundo me pegó una piña en el medio del pecho que me llegó hasta el pulmón pero no sé eso muerde mi corazón toda mi vida es sólo Argentina y no es mi imaginación deja que el mundo se entere querida que cabe entero en una canción muy bien último cuadrante de este programa número 12 de Astrolabio estábamos escuchando La casa en las estrellas de Fito Paez y José Luis cómo van a estar las estrellas esta semanita esta semanita bueno como siempre vespertinos y madrugadores los vespertinos cada vez más noctámbulos los madrugadores cada vez más madrugadores esto es porque el sol sale cada vez más temprano el sol sale cada vez más temprano y se pone cada vez más tarde los días se van los horarios de luz se van estirando rápido podés recordar a la audiencia por qué se produce esto bueno esto se produce se suman dos efectos digamos uno es la inclinación del eje de rotación de la tierra y digamos esto hace que en apariencia el sol esté cada vez más alto en nuestro cielo al estar cada vez más alto la salida se produce cada vez más hacia el este y sudeste y la apuesta se produce más hacia el oeste sudoeste entonces esto hace que los tiempos de el intervalo de sol sobre el horizonte se estire cada día aproximadamente 5 minutos esto es inexorable y va a ocurrir hasta así va a seguir así hasta el 21 de diciembre hasta el 21 de diciembre así que bien bueno para ahora nuestro horario hasta la semana pasada el horario de referencia para ver el cielo de la semana era las 19 horas hoy ya estamos tomando como horario de referencia las las 20 horas no para si uno quisiera observar el cielo más tarde sabe que esto mismo que estamos diciendo para las 20 horas también vale para las 23 horas pero todo se desplazó hacia el oeste no esta es una semana en que vamos a tener luna llena luna llena una luna llena en acuario de acuario a piscis ¿eh? yendo de acuario hacia piscis ¿eh? a los que les interesa la astrología es un dato yo te digo muy fanático ¿verdad? de la astrología y no por supuesto que no 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 bueno pero siempre bastante simpático uno ver es decir este hablar sobre la supuesta influencia de los astros sobre sobre las personas lo cual es cierto en mi caso es bastante cierto digamos han influido bastante por diferentes razones pero no porque haya una conexión física entre los astros y nosotros bueno en el caso de los cuerpos grandes del sistema solar se puede decir que digamos hay hay se podría discutir ¿no? pero hay ¿no? este alguna relación entre la vida en la tierra y la luna y el sol esto es indiscutible digamos ¿no? tal cual bien bueno entonces como siempre si miramos hacia el norte a eso de las 20-21 horas se está poniendo cada vez más interesante este trío Marte Saturno y Antares que hace una unos 10 días atrás fue visitado por la luna este un poco comentamos ¿verdad? lo comentamos y lo hablábamos como una alineación ¿no? una alineación aparente ya que estos astros entre sí están a distancias enormes aún a más distancia de lo que está la tierra de Marte ¿no? bastante más distante entonces es una alineación si uno la la mira desde la tierra pero si uno la mirara desde otro lado esto para nada nadie se le ocurriría decir que es una alineación ¿no? y sigue estando entonces igual sigue estando van a estar muy juntitos esta semana Saturno, Marte y Antares Antares que es nombrado así porque se le oponía a Ares que es el nombre griego de Marte claro entonces como era era rojo y lo veían como un oponente a Marte o un oponente a Ares lo nombraron anti Ares o Antares mira y así que muy oportuno que estén juntos Marte y su que lindo tema ¿no? para el futuro los nombres y su antagónico los nombres de los planetas y las estrellas y si muchos tienen que ver una gran referencia mitológica ¿verdad? los pueblos de la antigüedad colocaban allí en el cielo aquello que les resultaba importante significativo ¿no? entonces colocaban en el cielo a las deidades protectoras colocaban en el cielo aquello que les daba alimento colocaban en el cielo aquello que les daba protección o los defendían o las actividades que le daban protección o le procuraban alimento por eso en el cielo digamos hay cazadores hay perros hay y también hay animales mitológicos ¿no? y deidades dioses protectores esto se extendió hasta muchísimo tiempo después recordemos cuando hablamos de Giuseppe Piazzi el padre Giuseppe Piazzi cuando descubre el primer asteroide lo nombra Ceres porque era el protector de de Sicilia y ya estábamos en el siglo XIX de nuestra era además de la alineación esta ¿qué más se podrá ver en el cielo? bueno, aprovechamos para mirar Scorpio pero digamos la situación para ver estrellas de menor magnitud no va a ser muy favorable porque está la presencia de la luna llena ¿eh? ah, la luna llena la brillantez de los astros en el cielo se mide en magnitudes ¿no? están los astros de primera magnitud y están los astros de magnitud 6 y luego de 6 en adelante ya no son visibles a simple vista la magnitud es un valor continuo ¿no? ¿cuál sería la magnitud de la luna llena? menos 26 menos 26 eso iba a contar ahora el sistema de magnitudes una vez que se modernizó la medición de las magnitudes ya no se hizo a ojo obviamente se hacía con instrumentos entonces apareció la magnitud como un valor digamos continuo así que aparecieron estrellas de magnitud 0 muy brillantes aparecieron estrellas de magnitud negativa en algunos casos y la luna la brillantez de la luna medida en esta misma escala da menos 26 entonces la escala de magnitudes es una escala logarítmica así que menos 26 significa cientos de miles es más veces más brillante que la estrella más brillante ¿no? por eso cuando está la luna llena en el firmamento nocturno las estrellas quedan relegadas en el segundo plano más baja o más alta que 3 digamos casi ya ni se ve al menos en las inmediaciones de la luna ¿no? o sea que luna llena para los cazadores para los cazadores de estrellas no es una una buena circunstancia ¿no? para los observadores de la luna es ideal no vos se que tampoco lo ideal para ver la luna es un cuarto creciente ¿por qué? no brilla tanto y una lo puede mirar mejor con telescopio ah igual es una situación más ideal para simple ojo la la única lo único que favorece la luna llena es la actividad de los hombres lobos así hombres lobos de para bienes eh bueno a ver los madrugadores cada vez más madrugadores hay que despertarse a las 7 de la mañana para ver el cielo negro negro la luna que está saliendo tarde todavía no se puso a las 7 de la mañana ajá y a medida que transcurra la semana menos eh porque recordemos que la luna retrograda la luna de un día a otro se corre hacia el este entonces si por ejemplo el día el día 20 a las 7 de la mañana estaba visible el día 21 va a estar aún más visible a las 7 a las 7 de la mañana más hacia el este la luna cuando termine la semana va a estar en Pisces y Aries más o menos por ahí y que se puede ver los que madrugan 6 7 de la mañana y bueno Orión el cazador ahí está el cazador el cazador que si uno pusiera la figura del cazador sobre el firmamento va a estar con la cabeza para abajo porque el cazador se lo imaginaron en el Mediterráneo en el cielo del Mediterráneo Orión y todas las constelaciones aparecen al revés entonces ellos se lo imaginaron con la cabeza para arriba y la piel de león y la masa y la daga nosotros lo veríamos con la cabeza para abajo Rígel arriba Betelgeuse abajo Betelgeuse es una gigante roja ya alguna vez lo comentamos y Rígel es una estrella muy brillante blanco azulada y vos me preguntabas por la magnitud la magnitud de Rígel es 0,15 0,15 o sea más brillante que primera magnitud cuando se estableció el sistema de magnitudes esto se estableció digamos a simple vista decían bueno esta estrella es de primera esta es de segunda esta es de tercera y así se se dividió el brillo de las estrellas en seis intensidades hoy es un continuo por eso que Rígel la estrella más brillante del cielo de la mañana en esta semana sin contar la luna tiene magnitud 0,15 bueno como estamos de tiempo bien llegamos al final de este programa les recordamos que este programa sale se repite los domingos de 19 a 20 horas así que bueno José Luis un gusto compartir esta edición número 12 y nos estaremos viendo la semana que viene igualmente Fernando llegamos a la docena y vamos por más hasta pronto hasta pronto esto ha sido todo por hoy nos reencontramos en la próxima luna astrolabio navegando el océano cósmico un viaje semanal que nos orienta en el universo con la conducción de José Luis Ormaechea la producción de Fernando Alancae y la operación técnica de Noelia Manjín todos los jueves de 15 a 16 astrolabio navegando el océano cósmico transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur en el 106.9 MHz en frecuencia modulada